Me llamo Momadu Díaz, soy de Senegal y soy vendedor de Top Manta. Vender para sobrevivir, ganar, luchar, luchar a vender, cada uno tiene su apoyo de la familia que está en África. En mi país era periodista de deporte en la radio Oxygen. Si me gustaría trabajar de periodista, cojo la vanguardia también, para saber todo lo que pasa en España, precisamente en Barcelona. En el futuro, abrir una tienda por aquí en Barcelona, que trabajan hermanos, que trabajan gente coquenosa para hacer los contratos. Por el momento no hay salida, pero en el futuro, creo, todo irá a vivir. Para mí me gusta mucho el rap, el rap senegalés, el rap americano. Me gusta también Zack Bauer, es un norteamericano, que ha hecho 24 horas crono. La mercancía, lo sabemos, está falsificada, pero hay que vender. En mi país utilizaba original, pero desde que llegué aquí, los falsos también son de puta madre, lo utilizan también. La gente le gustan los bolsos, los zapatos, todo, todo. La gente le gusta comprar con nosotros. Si salimos de la crisis, la mayoría va a dejar el tomata para ir a trabajar en las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!